Si tú me vieras como yo quiero Sería el hombre más feliz del mundo entero Podrías mirarme un poco más Uh, uh, un poco más, más Quizás sea el pelo, lo tengo seco No me queda como quiero y lloro por eso Soy un niñato y me da igual Soy tomermo y me da igual Que soy de fast fashion Nadie me lo va a negar Guchitrada, valetino Ya no pegan con mi estilo Soy muy raro patino Hago muchas cosas, lo haré solo para ti El contacionismo de mi cuerpo es para ti Hago de mis manos lindas flores, ¿a que sí? Me miro al espejo y veo paranoias Que me dejan muy malo y voto mariposas Todos tienen la misma cara Tienes muy mala cara Es que no duermo, no te pasa Ropa linda que domina Acesorios que comina Buena vibra, lindo, insta, manda link Y a tu del lifestyle El vendedor me reta mucho Hace días que no me ducho No me queda ni un trapo limpio Necesito cambio a mejor Si tu me vieras como yo quiero Sería el hombre más feliz del mundo Pero podrías mirarme un poco más Uh, uh, un poco más, más Que soy de fast fashion Nadie me lo va a negar Guchitrada, valetino Ya no pegan con mi estilo Soy muy raro patino Hago muchas cosas, lo haré solo para ti El contacionismo de mi cuerpo es para ti Hago de mis manos lindas flores Aquí sí Óyeme, háblame como si yo no fuera nadie Amame, amame ya Cuéntame, el porqué de tus ojos tristes Como si fueran de verdad La roba linda que domina Accesorios que comina Buena vibra, lindo, insta, manda link Y a tu del lifestyle El vendedor me reta mucho Hace días que no me ducho No me queda ni un trapo limpio Necesito cambio a mejor No me queda ni un trapo limpio Me miro al espejo y veo paranoias Que me dejan muy malo Y por lo mariposa Todos tienen la misma cara Tienes muy mala cara Es que no duermo, no te pasa Roba linda que domina Accesorios que comina Buena vibra, lindo, insta, manda link Y a tu del lifestyle El vendedor me reta mucho Hace días que no me ducho No me queda ni un trapo limpio Necesito un cambio a mejor Soy miro al espejo y veo paranoias Que me dejan muy malo Y por lo mariposas Todos tienen la misma cara Tienes muy mala cara Es que no duermo, no te pasa Roba linda que domina Accesorios que comina Buena vibra, lindo, insta, manda link Y a tu del lifestyle El vendedor me reta mucho Hace días que no me ducho No me queda ni un trapo limpio Necesito un cambio a mejor No me queda ni un trapo limpio